Atraviesa el portal de la imaginación para llegar a tu canal de modelismo estático Bienvenidos a Jovi Pasión Hola amigos, programa dedicado al montaje de la artillería secundaria y antiáreas del proyecto USS Missouri BB63 a escala 1.700 El acorazado contaba con 20 cañones MK12 de 127mm dispuestos en 10 torretas, 5 por cada banda Vamos a sustituir los cañones de plástico del kit básico por los del atón torneado de la versión Platinum Separamos de la grapa las piezas que lo conforman y eliminamos los cañones de plástico ¡Gracias! ¡Gracias! Pegamos el eje soporte de los mismos y encajamos la base de la torre a la estructura uniéndolas con pegamento líquido Para pegar los cañones de latón torneado utilizo cianocliato en gel pues me va a permitir posicionarlos correctamente ya que al tardar algo más en secar puedo hacer correcciones Cuando voy acabando cada torreta las voy colocando en un soporte con cinta de doble cara para una mejor manipulación para la fase de pintura Ya tenemos las 10 torretas y vamos a colocarles las escalerillas de acceso a la parte superior Saco estas de la plancha de fotograbado y una vez plegados los laterales los pegamos en el lateral de la torreta con mi mezcla de ultraglú y barniz ultramate 5 torretas llevan las escalerillas a su lado izquierdo y las otras 5 a su lado derecho Aquí veis mejor como esta mezcla me deja posicionar bien las escalerillas y al ser muy líquida se adhiere por capilaridad a los bordes del fotograbado no dejando rastros al secar Fin Continuamos con los 20 emplazamientos antiaéreos Bofors, con sus 80 cañones de 40 milímetros. Estos los vamos a hacer totalmente de fotograbado, ya que como veréis al final la diferencia con los de plástico es abismal. Cada emplazamiento está formado por seis piezas de fotograbado. Plegamos con las pinzas la base que va sobre la plataforma de giro. Hacemos lo propio con la estructura principal, que es un poco más compleja ya que tiene dos alturas. Primero, plegamos y conformamos los asientos de los tiradores. Luego sujetamos con las pinzas planas la parte inferior y realizamos el escalón que conformará las dos alturas. A continuación, plegamos la baranda trasera. Me gusta hacer siempre primero una pieza completa, para ver las dificultades que me voy a encontrar y corregir errores. Después las hago en serie. Pego a un soporte con cinta de doble cara la base de giro. Luego les pego la base de la estructura. Y para pegar las plataformas principales utilizo Ultra Glue, por dos motivos. Uno, porque al tener volumen, me permite equilibrar dicha base. Y dos, porque tarda en secar y corrijo la posición. Continúo con las planchas acorazadas de protección. Estas se pliegan fácilmente ayudándome con dos pinzas. Preparo las 20 y a continuación las voy pegando en las estructuras. Esto lo hago también con Ultra Glue por las razones que he mencionado. Aplico y extiendo una pequeña porción en los puntos de unión con la barandilla. Y las voy posicionando con las pinzas. Aplico y extiendo una pequeña porción en el interior. Tenemos los 20 emplazamientos en el soporte para pintar. Ya sólo le faltan los 40 cañones dobles. Estas se pliegan muy bien con unas pinzas. Solo hay que tener un poco de cuidado al plegar y girar la mira de puntería para que quede perpendicular. Las coloco en un soporte de manipulación, pues las pintaré por separado, facilitándome así pintar los cañones que van en otro color. Los fotograbados son un poco tedioso por sus dimensiones y en este caso por el número de ellas, pero como os dije, la diferencia con las de plástico hace que este trabajo merezca la pena. Ahora afrontamos el montaje de los 49 cañones antiaéreos o herlicón de 20 milímetros. También sustituyo íntegramente los de plástico por los de fotograbado. La plancha trae 50 cañones. Los hago todos por si hay alguno que salga peor o se estropee. Primero pliego el encastre sobre sí para darle volumen y sujeto la diminuta pieza con una pinza para papeles, permitiéndome así doblarle una de las sujeciones de los hombros sobre la otra sin llegar a unirlas totalmente y a continuación giro y posiciono la mira de puntería. Pliego en 90 grados el punto de unión del blindaje de protección con el encastre. Y lo pego con cienocrilato de secado lento para que dé tiempo a posicionarlo. Por último, abro las dos partes de la base y las igualo presionando sobre algo plano. Y voy colocando las 50 piezas antiaéreas en una base para la fase de pintura. Aquí todavía se hace más patente la mejora con respecto a las piezas de plástico. El detallado, a pesar de su diminuto tamaño, es excelente. ¿Sabéis que por ser suscriptores y seguidores de Hobby Passion tenéis un 10% de descuento en todos los productos y artículos de nuestros patrocinadores Scalework y ModelExpert. Podéis ver todos los productos que tienen para nuestro hobby entrando en sus webs a través del enlace directo que pongo en la descripción de este vídeo. Si tenéis alguna duda o no encontráis lo que buscáis, podéis contactar con ellos que seguro os lo solucionarán. Solo tenéis que poner el cupón Hobby Passion al finalizar la compra online y os harán automáticamente el 10% de descuento. Del 10 de marzo al 9 de abril tiene lugar una extraordinaria exposición en el Ateneo de Madrid, Arte, Historia y Miniatura, que muestra cómo magníficos compañeros del hobby han representado con sus figuras y escenas las extraordinarias obras de arte del maestro Ferrer Dalmau. Finalizaremos marzo con un nuevo concurso los días 24, 25 y 26 en Molina de Segura, Murcia, organizado por la Asociación Cultural de Modelismo Estático Molina de Segura, ACMENS. El 7 y 8 de abril se celebrará en La Coruña su concurso internacional Escala. Y el siguiente fin de semana, del 14 al 16, el concurso y feria de modelismo de Torrente. Mayo empieza con una gran noticia. La organización del concurso de la Asociación Model 34, en esta ocasión en Madrid, en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo del 5 al 7. El 13 de mayo tendrá lugar en Baracaldo su cuarta exposición de modelismo estático. Y el primer fin de semana de junio, del 2 al 4, se celebrará el noveno concurso de modelismo Ciudad de Elche. Y los días 17 y 18 de junio, el concurso decano de nuestro país, en su edición número 29, fue en Girola, un sol de ciudad, en la acogedora Ciudad Malagueña. Faltan algunos concursos por anunciarse oficialmente. Cuando vaya teniendo los carteles, os iré informando. Para seguir mejorando y creciendo, dándole al like de los programas y suscribiéndote. Y si ya lo has hecho, animando a tus amigos a que lo hagan. Recordaros que también estamos ya en Instagram, en r.o.jobbypasión, donde podrás ver avances de los proyectos en curso, recordatorios de obras ya realizadas y muchos otros contenidos. ¡Gracias!